Nos vamos. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Ay, papi, pica último de inmediato, prototipo a la delantera. Ya tiene dos cuerpos en los primeros 75 metros. Científico es afuera en el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero. Viene adelantando prestigioso en la baranda, a medio. En el cuarto lugar está colocado Frank Lucas. En el quinto lugar está corriendo Ay, pa. Mientras, en el poste de los 800 metros, prototipo domina por cuerpo y medio. Ahora Joshua en el terrible está pasando al segundo, prestigioso a medio. Queda tercero, a uno y medio en el cuarto. Se está colocando el ejemplar Frank Lucas adelantando. Luego Científico es y último Ay, pa. Prototipo tiene dos cuerpos y medio cuando entran en los 550. Frank Lucas afuera pasa al segundo. Joshua en el terrible queda tercero. 500 para el final y prototipo tiene dos cuerpos. Frank Lucas es la amenaza. A un cuerpo en el tercero adentro Joshua en el terrible. A seis en el cuarto se coloca Ay, pa. Terminan de girar la curva y entran ya a la recta final. Al prototipo su jinete le exige y este responde. Despega tres cuerpos y medio en los 250. En el segundo lo busca por dentro Joshua en el terrible en pelea con Frank Lucas afuera. A 150 metros para el final. Prototipo tiene no menos de siete cuerpos al frente. Frank Lucas vuelve sólido para el segundo. Joshua en el terrible tercero. Va a ganar prototipo cómodo. Por no menos de cuatro cuerpos. Segundo llega Frank Lucas. Tercero Joshua en el terrible. Cuarto Ay, pa. Luego en el quinto Científico E. Y último, prestigioso. Gracias. 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 Gracias.